Nada tienen de especial Si creen que se da la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada tienen que perder Tras las manos Al resto da la piel Un amor por un sal Más que en cuero No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que creen es el de tu hacer Y lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer No hay donde esconderlo No hay donde esconderlo No hay donde esconderlo Ni siquiera Ni atrever Ni a trever Ni a ser Ni a ser Si no gusto Ya sé Lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras Hace en ellas Su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Una opina Que aquello no está bien La otra opina La otra opina Que creen es el de tu hacer Y lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra un ser ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? A la otra opina A la otra opina ¡A la otra opina! ¡A la otra opina!